Tenemos algunas preguntas de nuestros usuarios digitales que hicieron a través de las redes sociales para que usted por favor nos las responda. En Facebook, Felipe Moscoso Collazos le pregunta, gobernadora, ¿cuáles son las excepciones de este nuevo decreto? Hablo por el sector comercial de Jamundí. No, las excepciones son las que hemos tenido en todos los decretos anteriores. En este, el único que hemos adicionado es el personal o las personas que tengan cita para vacunación. Están exceptuadas totalmente. Ellos a veces, como son adultos mayores, van con un acompañante. Y todas las personas que tengan un viaje previsto y que demuestren que tenían una reservación o que tienen el tiquete de avión. Esas son las excepciones que siempre hacemos. Y en el caso de cuando lo hacemos durante semana, exceptuamos las personas que tengan cita para sacar su pasaporte. Porque esta también es una condición que tenemos que tener en cuenta. De resto, las excepciones son las mismas que hemos manejado en todos los anteriores decretos. Gobernadora, en Instagram, arroba eres Sofía Sánchez, pregunta, ¿habrá transporte intermunicipal? ¿Movilización entre municipios? Sí, claro. O sea, nosotros no podemos cerrar en su totalidad y 100% porque hay personas que tienen reservas en hoteles o que tienen situaciones de emergencia y no podemos cerrar el transporte totalmente. Pero sí va a estar muy disminuido porque al haber un toque de queda, pues los mismos transportadores no sacan todos sus buses y todo su transporte porque saben que va a haber una disminución. Hay municipios que van a sacar decretos internos porque tienen una muy baja situación, o sea, no se les han incrementado los casos y tienen situaciones como la recolección de café. Recuerden que estamos en cosecha cafetera. Entonces, hay unos municipios del norte del Valle que van a sacar un decreto, ellos amparados en la situación que tienen y que tampoco podemos cerrar temas como ese. Pero van a ser muy contadas las excepciones. Y por último, gobernadora, por último en Twitter, arroba Clayín 78 pregunta, es algo muy particular. Si una persona está en Bogotá y debe estar el domingo en Cali por una cita médica el lunes a las 6 de la mañana, ¿con los peajes puede entrar a la capital del Valle? Total. Vuelvo y le reitero, si yo muestro que es un tiquete de avión el que tenía o que vengo transitando y demuestro que tengo una cita médica, por favor, que el médico le certifique o le mande una certificación, porque efectivamente vamos a tener controles en todas las entradas a Cali y en las salidas a Cali. Porque nosotros no quisiéramos ejercer medidas que tengan las responsabilidades de la vida suya y la de su familia. Miren, por el caso de Semana Santa y familias enteras, yo tengo personas cercanas en las cuales se contagiaron 10 y 12 personas de una familia porque estuvieron en una finca y una de las personas era asintomática y contagió a todos los demás. Pero resulta que varios de los que contagió son personas mayores de 60, de 70 años y esas han requerido unidad de cuidados intensivos. Me doy cuenta porque nos han llamado a pedirnos que les ayudemos porque no había unidad de cuidados intensivos ayer o ayer y he conocido casos como eso. Entonces, de verdad, si yo me protejo, protejo a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a mis hijos. Ya hoy hay niños y jóvenes contagiados, inclusive se están haciendo estudios a ver si varios de los casos que tenemos están enmarcados en las nuevas cepas porque han sido casos que han evolucionado muy rápido. No están entre los 5 y 6 días del COVID anterior, sino que al primero, al segundo día ya presentan síntomas muy fuertes. O al tercer o cuarto día hay que internarlos y requieren unidad de cuidados intensivos. Entonces, por favor, no nos arriesguemos. Estamos en un programa de vacunación. Se aspira que de aquí a diciembre hayamos logrado llegar al 70%, que es la meta que se ha puesto el gobierno nacional. Pero mientras ese 70% no esté vacunado, estamos en peligro todos. Inclusive los que ya tienen la segunda dosis de vacunación. Ellos pueden contraer el virus y no se van a enfermar, pero van a contagiar a otras personas. Entonces, aquí tenemos que seguir con las absolutas medidas de bioseguridad. Gobernadora, gracias por atender a 90 Minutos. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos siempre a transmitir la información. Gracias. Gracias.